La toxina botulínica es, como su nombre lo dice, es una toxina que fue, es producida por una bacteria que se llama Clostridium botulinum. Más aproximadamente en 1925 fue cuando ya se logró detectar claramente cómo era la toxina, se aisló y se empezaron a investigar sus usos. Se hicieron muchas investigaciones y finalmente se encontró que su función principal, su mecanismo de acción principal es inhibir la contracción del músculo. Esto quiere decir relaja determinado músculo, el músculo en el que vaya a hacer su función. A partir de ahí se empezaron a hacer muchos estudios en la investigación, intentando ya utilizarla como una herramienta más en medicina. Y basándonos en que inhibe la contracción muscular, se empezó a utilizar sobre todo en oftalmología, que fueron los primeros que empezaron a utilizarla. En oftalmología porque hay una enfermedad, por poner un ejemplo, que se llama estrabismo, en el cual uno de los músculos se contrae, está muy contraído y entonces desvía el globo ocular. Entonces vieron que cuando se aplicaba esta sustancia se relajaba el músculo y entonces el ojo que estaba desviado tomaba su posición normal. Entonces la empezaron a utilizar con mucho éxito en este tipo de enfermedades. También en otras, los oftalmólogos la empezaron a utilizar mucho en lefaroespasmo y otras. Posteriormente la empezaron a utilizar los neurólogos, con mucho éxito sobre todo en enfermedades como distonías. Enfermedades donde hay movimientos musculares involuntarios o el músculo está muy contraído, se aplicaba la sustancia o se aplica la sustancia y el músculo se relaja. Entonces hay una mejora importante. Mucho tiempo después, una pareja de médicos en Estados Unidos, que son oftalmólogos, un oftalmólogo y un dermatólogo, empezaron a utilizar, se dieron cuenta de que el medicamento cuando era aplicado cerca de algunas zonas disminuía las arrugas. Entonces, inicialmente fue en la zona de la glabela, que son las líneas del entrecejo. Cuando se aplica en esa zona, el músculo ya no se puede contraer, entonces se quita esa expresión como de enojo, el músculo se relaja y ahí fue donde se inicia el uso cosmético de la toxina botulínica. Gracias. Gracias.